Las reinas del carnaval recibirán los atributos reales ataviadas como guerreras. Rosina I, reina de los Juegos Florales, será coronada la noche de este viernes portando un vestido que evoca a Acuario, guerrera de los alebrijes. El atuendo real, de color azul en diferentes tonos, pintado y difuminado a mano, tiene bordados y aplicaciones de colores. La cauda mide tres metros y la corona simula plumas y es totalmente bordada a mano. Sodel Barríos y su equipo de confeccionistas han trabajado desde enero en los vestidos de los soberanos de la máxima fiesta mazatleca. El vestido de la reina del carnaval, Viviana I, evoca a Andrómeda, guerrera de los dragones. Está hecho de charmuz en tonos blanco, negro y gris. La falda pareciera rasgada como si acabara de luchar contra un dragón y el frente del vestido lleva un dragón bordado que significó tres días de trabajo arduo. Este vestido de reina del carnaval sí nos ha llevado un poco más de tiempo porque haz de cuenta que se están haciendo dos vestidos. Un vestido hasta abajo de la cadera baja, un poquito más largo, y abajo lleva dos faldas y hay que hacerlas a la medida de cada persona. Si te fijas, en el frente del vestido trae un dragón. Me llevo tres días de trabajo porque se lo borde yo. Y pues a dale y dale y dale, si te fijas tiene dos, le notas perfectamente donde está volteado porque está bordado en dos formas diferentes. La lentejuela, el chaquirón y las perlas adornan cada una de las piezas del atuendo real, cuidado en cada detalle. La corona en dos partes simula unas alas con las que la reina iniciará el evento para luego recibir por parte de las autoridades el frente de la corona, que es un medio casco de guerrera. La cauda, totalmente bordada a mano, pesa alrededor de nueve kilos y el báculo es una lanza dorada con aplicaciones. Las princesas reales vestirán de color tinto, con adornos dorados, collar, brazaletes y tiara. Con más de 20 años de experiencia en el diseño y confección de los vestidos para las soberanas del carnaval, Sodel Barríos asegura que cada año el trabajo es diferente. Se basan en el tema de la fiesta, logrando creaciones especiales y a la medida para cada rey y reina de la máxima fiesta del pueblo. Con imágenes y edición de Pedro Velarde para las Noticias TVP, Eunicia Redondo.